Les tengo dos preguntas. ¿Quién va a ser el próximo alcalde de Progreso? ¡Usted va a ser el próximo gobernador de Yucatán! Ustedes lo han dicho, esta campaña la hemos construido a base de mucho trabajo. Pero vale la pena recordarlo. Hace tres años el pueblo de Progreso había decidido quién iba a estar en este palacio municipal. La gente tenía esa convicción. Sin embargo, dos mujeres acompañadas de sus esposos orquestaron una gran traición que costó millones de pesos al pueblo progreseño. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Esas dos mujeres, a base de engaños, a base de mentiras, salieron a cambiar la decisión del pueblo llevando dinero casa por casa y prometiendo un mejor mañana para Progreso. Pero esa promesa que les hicieron fue un fracaso. Porque tres años abandonaron Progreso. Y ustedes lo saben, Progreso ha sido abandonado. Sin servicios públicos de calidad, sin agua, sin alumbrado público, sin oportunidades para los jóvenes. Pero la buena noticia hoy es que a tres años de este gran fracaso, hoy estamos ante una gran oportunidad. Una persona que tiene valores, un hombre trabajador que quiere mucho a su puerto. Y ese hombre va a gobernar muy bien. Es Julián Zacarías y ustedes lo quieren. Pero hoy vengo a hacer el compromiso, como ya lo hice, en cada calle y con cada familia. Estuve en Flamboyanes, estuve en Paraíso, en San Ignacio, en Xelén, en Chuburná, en Yucalpetén y también en Chuchulú. Y les dije, las veces que estuve con ustedes, que voy a trabajar. Que Pili Santos no se baja. Que Pili Santos va a sacar la casa por Progreso. Porque les llevo en mi corazón, porque he visto la necesidad de la gente y me duele tanto como a ustedes. Me duele el abandono y el rezago en el que está Progreso. Porque Progreso es una joya para Yucatán. Es el mejor puerto de Yucatán y yo quiero que Progreso sea el mejor puerto de todo el sureste mexicano. Cuentan conmigo, Progreso. Cuentan con Pili Santos. Voy a trabajar por los niños, por los jóvenes, por los pescadores, por las mujeres y los hombres que quieren un mejor manana.